Antes uno se aprendía los números de teléfono, ahora como tienes la herramienta aquí, en el celular, pues ya tú no tienes necesidad de aprenderte los números. Ella no se sabía el número de teléfono del marido. Oye, eso fue con premeditación y elevosía. Tienen 10 años casados, él viene anotando, cada vez que yo hago algo me pelea, no discuto. ¿Tú te sabes el número de tu pareja? Sí. ¿Tú te sabes el número de tu pareja? Yo me sé el número de tu pareja. ¿Tú te sabes el número de tu pareja? Yo me sé el número de mi pareja, pero el de mi esposa no me acuerdo. Los gustosos, los invito a que vayan a nuestro canal de YouTube, le den a la campanita, se suscriban y compartan. Ahí pueden ver los programas pasados y muchos segmentos del gusto. El gusto. El gusto de las 12. Bueno, seguimos con la noticia. Vámonos con la noticia insólita de Catherine Amethy. Bueno, esto es bastante insólito, pero yo creo que es algo que muchos caballeros que escuchen la noticia lo van a hacer. Un hombre olvida, olvida entre comillas, a su mujer al ir al baño y conduce 160 kilómetros sin ella. ¿Cómo es? Él la dejó abandonada, accidentalmente, supuestamente. Ah, ok. Él la dejó abandonada. Esto sucedió en Thailand. Ellos estaban haciendo un viaje en carro y pues le dieron ganas de hacer pipí y se bajaron los dos. Ella se fue a hacer pipí en medio del bosque y él se fue como más fácil para él, más cerca del carro. Pues entonces, él sintió que ella ya había vuelto al carro y él agarró su vehículo. Sintió su presencia. Cuando salió la mujer. ¿Y qué es esto? Cuando le iba por Santiago, por Santiago Rodríguez, ¿por qué le dijo? ¿Qué silencio? Ven acá, Dinora. Tú no... ¡Oh! ¡Nora! Dinora. Pero tú sabes lo que es 160 kilómetros después. No, pero... Se llevaba muy bien, pero no se da cuenta. Parece que ellos venían... 160 kilómetros después. Venían sin conversar. Pero vean... O sea, no venían conversando. Venían peleados. Venían peleados. Recorrió por lo menos medio maratón, corrió tres semillas para encontrar una caseta de policía a las 5 de la mañana, decirle al policía que la ayudara a conseguir a su marido, pero el marido la dejó sin dinero y sin teléfono. Y ella no se acordaba como esta... Nosotros antes, yo te voy a decir una cosa, antes uno se aprendía los números de teléfono. Ahora como tienes la herramienta aquí, en el celular, pues ya tú no tienes necesidad de aprenderte los números. Ella no se sabía el número de teléfono del marido. Oye, eso fue con premeditación y elevosía. Tienen 10 años casados. Él viene anotando. Cada vez que yo hago algo, me pelea. No discuto. ¿Tú te sabes el número de tu pareja? Sí. ¿Tú te sabes el número de tu pareja? Yo me sé el número. ¿Tú te sabes el número de tu pareja? ¿Tú te sabes el número de tu pareja? Yo me sé el de mi pareja, pero el de mi esposa no me acuerdo. Carraco, hoy es viernes, te ves feo tú en un mueble. En un mueble tirado. No, ahorita está Carraco durmiendo como la pila. Dios mío. Oye, un mueble tirado. No, Carracillo, Julio. Con una maniquita. Oye, eso fue, como te digo, con premeditación y elevosía. Claro. El tipo anotó todas las veces que la mujer le peleó. Y le hacía así. El tipo no había contestado. Le dijo, van dos kilómetros por cada vez que me peleó. Yo, yo lo que entiendo, que puede ser que ellos venían peleados. Entonces, ella venía en el asiento de atrás, en silencio, chiqueando su celular. Él entendió que ella se montó y le dio para adelante. Para defender al tipo, para ponerlo más suave. Digo yo, veigo, ¿no? Eso es violencia también. Claro. Hay padres que le han pasado, por ejemplo, como tiene un muchachillo de chiquitico y otro que ya se monta solo. Juan, sí, 160 kilómetros. Sí, o sea, que no es ahí. Hay padres que han llegado al colegio y dicen, le voy a dejar este, déjenme ir a buscar el otro, que se me olvidó en la casa. No, hay personas que han olvidado sus hijos adentro del carro y ha terminado en tragedia. No, y no eso, que lo ponen arriba. Anda con el recién nacido, lo ponen arriba, en el techo del carro, en la canata. Ah, sí. Monta al chiquito, cuando arranca, tú no me escuchas. ¡Aguanta! Pobrecito. Ha pasado buenas. Hola. Buenas. ¡Patrón, patrón! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Sabes qué, patrón? Ese vato es un chingón. Y se dio la cuenta, güey, quién llamó a esa autoridad no fue a la vieja. O sea, que el marido, ese güey, es mi héroe, güey. Dejó a la vieja abandonada, güey, güey. Y la vieja hizo como los gatos. Él se lo está gozando. ¿Tú nunca has votado un gato? No, no. ¿Los gatos vuelven? Oye, tú votó, oye, de mi casa vi una gata que, ¿quién? El centro de producción de gatos de los restauradores. Y cogimos la gata, fue para aquel lado del puente. Dije que en un saco, en un saco. ¿Cómo los seis días? Hay que llevarle un saco. ¡Susia! Llegó de nuevo. Este venga, sí. Llegó la gata, digo, bueno, esta no puede ir de aquí, este lo va a caer de esta casa. Eso está feo. No, buenas. Ay, Dios te libre, buenas. Este lo va a caer de esta casa. El vato está bien, porque yo creo que al chino, cuando lo llamaron, dije, a ver, mire. Hizo un poco, él miró un patrón y dije, oh, ¿tú no estás aquí? Ella no está aquí. Ay, mi madre. Él miró, oh, ¿y dónde está ella? No, pero ese cuento es más corto o más largo, pero ese no es el cuento. Ahí falta andar. Por fin, ahora me acabo de acordar de otra cosa. En la policía, se hallaron el número del hombre y lo llamaron 20 veces y el tipo no contestó. Ah, no. No, él se quería deshacer del cuerpo. Y fue a propósito que lo hizo. A ti, cuando tú empezaste a salir de la calle, nunca te hicieron eso. Nunca te hicieron eso cuando tú empezaste a salir de la calle. Sí. Por ejemplo, yo tengo un pana que fue el primero que tuvo vehículo. Éramos cinco amigos y los cinco andábamos en ese vehículo. Entonces ya uno pasaba atrás, yo ubile en su tiempo. Entonces me decían a mí, carajillo, oye, desmonta esta vez. Creo que se cayó un tapa bocina, el taparo. Cuando yo me montaba. Eso es muy pesado. Yo tengo amigos que para que la esposa no lo llame, lo que dice fue que lo esposaron y que le contieron el celular y la llave del carro. El gusto, el gusto de las doce.